Bien, pues hoy es el asunto que os quería comentar, que os quería tratar, referente al tema de nodriza, ya que hace una semana me surgió el imprevisto o la circunstancia de poder grabar este vídeo. Y es que en el tema de las mensajeras, aparte de funcionarme perfectamente, etc., es el carácter que tienen hacia los pichones. Con esto me refiero, como ya os digo, a las circunstancias o el caso que me pasó hace unos días. Como veis, hay ese palomo. Yo creo que es el único cruzado que hay aquí entre todas las mensajeras que hay. Es un cruzado de mensajera con colipabos y ya otro año me ha sucedido con otros cruzados y este año me ha vuelto a suceder. La cuestión es que ahí arriba, como veis, esa pareja anida a un lado y a otro, pues en el nido de la izquierda había dos pichones, los cuales, pues claro, ya estaban no volanteros, no comían solos, sino que aún les faltaba cerca de una semana para ellos comer solos. Y las circunstancias, pues que claro, cayeron abajo y como veis, aquí el señorito, por decirlo de alguna manera, él está aquí, aniado, aquí detrás. Detrás de esta... ahí, como veis, está su pareja, tienen un pichón de laudino. Y él está adueñado de todo este rincón. Claro, los pichones, al caer de ahí, aquí abajo, pues, como decimos por aquí, les abrió la cabeza, etcétera. Yo los cogí, los curé, etcétera. Ahora veremos cómo se ha quedado uno de ellos, que ha sido el único que he podido salvar. Y... es el único que he podido hacer con él. Ya al principio de temporada, cuando... ahí... ese también es suyo, es un quebrado murciano. Al principio de temporada, uno de los primeros en salir también me lo mató directamente. Cuando vine estaba muerto ahí, justo donde él está, estaba muerto. También se crió en uno de esos nidos de ahí arriba y se me... y me lo mató. Entonces, claro, ahora tendré que tener cuidado con esos dos huevos que tiene esa pareja de mensajeros. Arriba, en ese cajón de conejos, hay otros dos pichones, pero a esos les cuesta más salir. Pero con esos de ahí abajo, donde vi la mensajera negra, sí que tendré que tener cuidado por la experiencia. Ya que de tres pichones que han nacido en esos nidos, dos han muerto y uno, ahora os lo enseñaré, que está... está herido, recuperado, pero bueno, no le crecerá la pluma en la cabeza por la herida. Y lo dejaremos para vuelo. Pues aquí está como quedó el pobre. Este al menos pudo sobrevivir, el otro no lo pude salvar aún curándolo. Como veis, como tiene... le dejó la cabeza o coronilla, como lo conocemos por aquí. Ya está prácticamente curado, aunque ahí le queda un poco de costra, de la herida. Lo está curando con betadines y todo lo demás. Lo he estado echando unas vitaminas por si le costaba comer o por si se quedaba algo flojo. Y entonces, pues nada, pues es un pichón que vamos a dejar y lo vamos a meter directamente al vuelo. Ya que para morfología o concurso no nos sirve, lógicamente. Entonces, como comento, no sé si será casualidad, no sé si será razón de ser, pero bajo mi experiencia ya de diferentes años, cuando me han causado algún daño así en algún pichón, como comento, no sé si es casualidad, pero siempre ha sido algún palomo cruzado. Como habéis visto, tengo por allí también quebrado, tengo también algún clase, etc. Y el único, el único cruzado que hay ahí es él. Y otro año los únicos cruzados que ha habido han sido los que me han hecho ese daño. Y entonces, pues nada, lo desecharemos. Aunque sea muy bueno trabajando con monodriza, lo vamos a desechar porque, pues, mirad lo que hace. En cambio, las mensajeras son todo lo contrario. Aquí, como podéis ver, hay tres pichones. Los dos pichones que se han criado en ese nido han sido los dos negros. El otro pichón es de aquí, de este nido, pero se ha ido desplazando, desplazando hasta llegar allí. Las mensajeras no es que no le toque ni le haga nada, sino que lo adopta. Le da de comer como si fuese suyo desde el primer día. Esto ya me ha pasado en varias ocasiones. Al principio no me fiaba mucho, pero como ya os digo, al ir conociendo poco a poco las parejas, pues he ido comprobando que no le hacen nada. Yo, bajo mi experiencia, nunca he visto un mensajero tocar o herir a un pichón, aunque esté dentro de su zona. Nunca. Y, como os comento, todo lo contrario. Incluso, como podéis ver, si algún pichón se desplaza de un nido a otro, etc., lo adoptan como si hubiese roto el huevo en su nido. No sé si serán casualidades, no sé si será cierto, no sé si será por norma, pero como ya os digo, mi experiencia es que si hay algún cruzado en la sala, es el único que hace daño. Os digo esto porque he comprobado que es por las dos veces que he venido y he tenido esas circunstancias, siempre al mirarlo ha tenido el pico lleno de sangre. Entonces, está claro que es un palomo que me funciona muy bien como nodriza, con su pareja, su pareja si es mensajera pura. Me funciona muy bien, muy bien, pero lo voy a desechar en cuanto mismo me críe en ese pichón que hemos visto anteriormente que tiene en el nido. Entonces, porque no me sale a cuenta, no quiero tener un palomo así, que sí, me cría bien, pero por otro lado me mata. Entonces, sumar y a la vez restar, pues nos quedamos en el mismo sitio y para eso pues lo desechamos. Como veis, es muy territorial en toda esta esquina, es muy territorial y por eso cuando cae algún pichón indefenso, pues termina matándolo o lisiándolo, como decimos por aquí y ahora lo veremos a continuación. Entonces, nada, tampoco pensar que lo voy a sacrificar, nunca he sacrificado una paloma. Simplemente lo que haremos será soltarlo y que se diviertan los palomos de trabajo, que se diviertan los palomos que hay volando en intentar pillarlo.